Hoy regresamos con las 5 Petroembarradas de la semana. Primera, el gobierno Petro dejó vencer más de un millón de vacunas pediátricas contra el COVID-19, poniendo en riesgo la vida de los niños y además dejando perder más de 70 mil millones de pesos que se habían invertido en estas vacunas. Segunda, a pesar de las advertencias por el fenómeno del niño, el gobierno Petro en vez de fortalecer capacidades, redujo el presupuesto a los bomberos y no giró los recursos necesarios para el mantenimiento de los aviones Cércules, los cuales podrían ayudar a apagar los incendios. Tercera, la Procuraduría suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leiva para evitar que interfiera en el proceso que se adelanta por irregularidades en la licitación de pasaportes. Cuarta, delegados de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia llegaron a las oficinas de FECODE para buscar documentos que vinculen al sindicato con la posible financiación irregular de la campaña presidencial de Petro. Esto sumado a los indicios sobre pagos no reportados a testigos electorales, eventos y vuelos que al parecer tampoco se contabilizaron. Quinta, el gobierno Petro designó a Cielo Rusinki como nueva superintendente de Industria y Comercio. Sigue primando la afinidad ideológica y el activismo a la hora de elegir funcionarios y no las capacidades técnicas por el bien del país. Así seguimos viviendo en el 2024 una semana más del cambio, pero en reversa. ¡Gracias!